Bien, continuamos con la propuesta en este caso y bueno, se han suscitado durante las últimas semanas distintos hechos de inseguridad en distintas partes de la ciudad, incluso algunas que han sido por ahí virales también por la manera en este caso nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las zonas del campus central de la universidad aquí en la zona del campus Cabral que habitualmente suele ser una zona, sobre todo en esta época del año, bastante complicada porque las actividades terminan tarde o por lo menos alrededor de las 8, 8 y media de la noche y ya por ahí cuesta un poquito en este sentido manejarse tranquilamente por esa zona de la ciudad obviamente esta situación llevó a que como una suerte de recaudo desde el centro de estudiantes dijeran bueno, vamos a crear un grupo de WhatsApp y estos mensajes, todo lo que se vaya señalando a través de ese grupo obviamente cuenta con la intervención de la policía de la provincia y también con la Secretaría de Seguridad en este caso vamos a darle la bienvenida a Mauro Faínez, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y también del Consejo Superior de la UNE. Mauro, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio muchas gracias por estos minutos. Hola chicos, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerles yo por la comunicación y por el espacio. Por favor, Mauro, primero que nada, obviamente gracias por tu tiempo y comentanos un poquito ¿por qué decidieron llevar adelante esta medida? Que incluso tiene bastante lógica, ¿no? Muchos utilizan el grupo de WhatsApp como una herramienta por lo menos de alerta ante distintas situaciones que se pueden dar por ejemplo en un barrio, pero en este caso tiene que ver con la actividad que realizan muchos chicos ahí a través del campus que hablar en la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste. Sí, sí, tal cual. La idea del grupo por ahí es formar una comunidad, que la comunicación sea fluida. Como decías al comienzo, también cuenta el grupo con la participación de la Guardia de la Comisaría Cuarta, con el comisario a cargo de la Comisaría Cuarta y también el comisario Mayor Cano que vendría a ser el jefe de todas las comisarías de la ciudad. Por ahí la idea surge como sugerencia del doctor Martínez, que está a cargo de la subsecretaría, con referencias muy buenas en otros barrios. Como vos decías, la idea es que en nuestro caso, en nuestro grupo, esté integrado solamente por actores del campus, no exclusivamente alumnos, sino también personal no docente y docentes en vistas de que todos estamos un poco expuestos a este tipo de situaciones que desgraciadamente se han multiplicado en las últimas semanas en vez de disminuir. A nosotros nos surge la incomodidad, por así decirlo, en agosto del año pasado, cuando una chica de la facultad de veterinaria sufrió un robo a plena luz del día, a plena siesta. Por ahí no te digo que está bien normalizar la inseguridad en horarios de oscuridad, o cuando hay poco movimiento, pero desgraciadamente nos acostumbramos a que sea algo relativamente normal. Ante una situación a plena luz del día y en un horario de mucha movilidad en la zona, pensamos que tenemos que tratar de que esto no se vuelva moneda corriente. Entonces empezamos a atender los hilos con las autoridades, no tuvimos mucha respuesta en ese entonces, y bueno, lo que pretendíamos evitar está sucediendo ahora. Por suerte sí tuvimos la colaboración de las autoridades en esta ocasión. Mauro, hoy mencionaste esto de sentir que va en aumento en contra de lo que estaría bueno que pase. La zona en los últimos años se calmó con esto de poner las luces, antes el barrio Aldana era mucho más peligroso. En líneas generales, ¿cómo sienten ese progreso? Bueno, la parte de iluminación y de infraestructura y demás, yo estoy ya hace ocho años acá en el barrio, se nota, como vos decís, se nota un progreso, las luminarias nuevas, la iluminación en condiciones. Por ahí conversábamos con el ingeniero Bartra, también de la municipalidad, respecto a algunas ramas que por ahí generan sombras en la vereda y demás, pero en líneas generales hubo un progreso, hubo un progreso muy importante. Tengo entendido que también hay zonas acá en el barrio que tienen cámaras. No sabría precisarte dónde, pero también nos comentaban en la reunión que tuvimos con el delegado de acá del barrio que la idea es avanzar en esta dirección con más iluminación, con cámaras, con paradas de colectivos seguras y demás. Mauro, ¿hay presencia policial por ahí? Digo porque uno puede armar un grupo de WhatsApp, puede tener las cámaras, pero si también esa prevención territorial no se da, por ahí siempre estamos actuando después. Digo, no me parece mal lo que están haciendo, pero creo que tendría que sumarse un trabajo también en conjunto que complemente esto, o sea, que haya presencia policial en la zona, entendiendo que hay muchos estudiantes y entendiendo que lastimosamente es una situación, yo no tengo las estadísticas claras, pero uno que ha cursado por esa zona de la ciudad entiende que cuando empieza esta época del año, que oscurece incluso más temprano y muchos quedan un poco expuestos entendiendo que terminan tarde sus actividades, incluso a la siesta, no hay movimiento tampoco. Digo, ¿hay presencia policial en la zona? ¿Pudieron tratar de pedir por lo menos que haya efectivos policiales por ahí? Mira, te respondo de atrás para adelante. En esta reunión que yo te menciono, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Martínez a cargo de la Subsecretaría de Seguridad, con el ingeniero Bartra, sobre la parte de infraestructura, y con el comisario Mayor Cano. Y más allá de, lógicamente, aceptar la sugerencia del grupo de WhatsApp y tratar de ponerlo en práctica de manera inmediata, nuestro pedido fue una mayor presencia policial. Si bien el compromiso está hecho por parte de las fuerzas de seguridad, el compromiso de reforzar la presencia, la circulación de patrulleros y demás, ese compromiso está hecho, pero nos respondieron y entendemos que la fuerza no cuenta con los efectivos suficientes como para cubrir todos los puntos en los que se demanda mayor presencia de efectivos policiales. Entonces, ya no sé responderte con precisión porque, bueno, no soy correntino, no conozco la situación de la fuerza acá en la ciudad, independientemente de esto, la circulación de los patrulleros tiene una frecuencia baja en los horarios en los que se necesitaría la presencia de los efectivos. Sobre todo, como vos decías, a la siesta, que por ahí la circulación es mayor, y sobre todo a las primeras horas de la mañana, que por ahí en invierno entramos a las 7 o 7 y media y todavía es oscuro y salimos 7 y media, 8 de la noche y también ya es oscuro. Pensaba también que ahí hay un cajero, digo, un cajero automático ahí en el ingreso al campus Cabral y la verdad que eso todavía hace que la situación sea más compleja para los estudiantes. Digo, aquel que por ahí, no sé, tenga una beca o te va a cobrar su trabajo o lo que sea, también si no hay gente o policía o prevención alrededor de eso, queda un poquito expuesto. Digo, hay que elegir muy bien el momento en el que uno va a ir a utilizar el cajero también porque si no, podría ser un peligro también. Digo, todas estas cosas suman a que la situación se complejice todavía mucho más. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, retomamos un poco la insistencia en este asunto a raíz de dos hechos que ocurrieron el mismo día. Una chica fue violentada en el ingreso del campus. Una profesora de nuestra facultad le sustrajeron su teléfono en un local gastronómico sobre la avenida, que por ahí, si se quiere, es un poco más alejado del campus, pero sigue siendo una zona de alta frecuencia para los estudiantes. Y después de eso, fueron sucediendo hechos casi periódicamente y uno de esos hechos fue en el cajero. No sabría precisarte si se trata de un alumno o de otra persona externa al ámbito de la facultad, pero sí, es como vos decís, agrava un poco esta situación que se está viviendo. Y Mauro, ¿no tienen registro ustedes estadísticos? Digo, vos bien estás relatando algunos hechos aislados. ¿Cómo proceden en ese sentido? Digo, en el caso de que sean estudiantes, ¿ustedes acompañan, registran eso como para que su reclamo, su pedido tenga más fuerza? Pensando en preguntártelo así a grosso modo, desde acá, desde que arrancó el año hasta acá, ¿cuántos robos hubieron? ¿No llevan esas cifras? No, mirá, no tenemos la estadística, no la tenemos por cuenta propia. Sí, ante algún caso de este tipo, casualmente el viernes se comunicó conmigo una amiga de la facultad para comentarme que acá a la vuelta de la facultad a un chico de agronomía, intentaron entrarle al departamento, no sé si se sorprendieron cuando él los vio o cómo fue la situación, la cuestión es que lo salió a correr, corrieron por toda la calle Sargento Cabral y bueno, las personas saltaron la reja, entraron al campus, él los siguió, en algún momento los perdió de vista y bueno, trató de que la guardia del campus le dé una mano, no estaban enterados de lo que había pasado. ¿Por qué te relato esto? Porque la recomendación que nosotros hacemos, lógicamente, como estudiantes, como civiles, si se quiere, es que se registre una denuncia, ya sea en la comisaría cuarta, acá en la esquina del Parque Mitre, que es lo que nos queda más cerca, o en su efecto en la sexta, para que quede, como vos decís, constancia de que estos hechos están sucediendo y que, como te decía hoy, son cada vez más frecuentes. En respuesta concreta, no tenemos nosotros una estadística por nuestra parte, pero sí están las constancias en las diferentes denuncias que se registran en las comisaría. Mauro, ¿cuánto tiempo lleva el grupo de WhatsApp y cómo sería el funcionamiento para alertar, si bien sé que son recepcionados por la policía y la Secretaría de Seguridad de Corrientes, como organizados como estudiantes y vecinos? Mirá, el grupo surge de esta reunión que yo te decía hace dos semanas y está en funcionamiento más o menos hace 10, 11 días atrás. Se recibieron ya algunas notificaciones, casualmente esta semana una chica veterinaria informó que acá San Lorenzo y Plácido Martínez fue testigo del intento de robo de un casco y de una moto. El grupo ya está funcionando y bueno, es un poco la idea es que empecemos a llevar adelante acciones concretas. Desde mi punto de vista y es lo que coincidimos con toda la agrupación que también está adelante de esta movida es que no alcanza simplemente con la difusión de los hechos que están teniendo lugar, sino que hay que pasar a las acciones concretas. Quizás no es lo que corresponda en mayor medida, pero el cuidarnos entre nosotros y el prevenir la vulnerabilidad ante estas situaciones que es el objetivo del grupo hoy por hoy son la única salida que nos queda por lo menos hasta que como decía anteriormente se refuerza la presencia policial o se solucione de alguna manera por parte de las autoridades. ¿Cómo puede hacer cualquier alumno del Campus Cabral, docente o no docente para ingresar a este grupo? ¿Ya están circulando algún link? Mira, por sugerencias del personal policial y del secretario de Seguridad, su secretario de Seguridad, adoptamos la misma modalidad con la que los grupos funcionan en otros barrios y es que el ingreso esté en nuestro caso restringido a la comunidad del campus, de cualquiera de las facultades del campus, de cualquiera de los claustros, sean estudiantes, docentes, no docentes, pero para evitar el ingreso de gente que por ahí aproveche esta información para la maldad justamente no circulan links sino que el ingreso al grupo se hace a través del escaneo de un código QR que lo tenemos actualmente en la oficina del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias en el campus Cabral. O sea que en este caso si alguno de los estudiantes de comunicación social, turismo, relaciones laborales que también forman parte de este campus quieran ingresar al grupo tienen que acercarse hasta el Centro de Estudiantes de Agrarias y ahí solicitar el QR. Por el momento es así. Nosotros teníamos la intención de comunicarnos con las autoridades de los centros de estudiantes de estas facultades que vos mencionás que son por ahí menos conocidos para nosotros porque digo menos conocidos porque por ejemplo con las autoridades del Centro de Estudiantes de Veterinaria que compartimos campus somos vecinos la comunicación es un poco más fluida y bueno ya hablamos con ellos los interiorizamos y el grupo está claramente a disposición también de ellos en el caso de estas otras facultades pueden acercarse con total libertad al Centro de Estudiantes y si no bueno nosotros en el concurso de esta semana veremos cómo nos acercamos a ellos para ampliar la información respecto al grupo y para que puedan sumarse también los que estén interesados. Buenísimo Mauro gracias muy amable por tu tiempo. No al contrario muchísimas gracias a ustedes por como les dije al comienzo el espacio para hacer visible la problemática y también para comunicar las medidas que pretendemos llevar adelante. Perfecto y seguramente estamos en contacto te mandamos un abrazo grande muchas gracias. A su disposición que anden bien. Igualmente hasta luego. Mauro Fein charlaba con nosotros miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y también del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste entendiendo lo que ha sido esta reunión que mantuvieron con referentes de la Policía de la Ciudad de Corrientes también de la Municipalidad para tratar de darle cierta solución a un problema que ya como dicen los policías es de larga data en esa zona de la provincia y tiene que ver también con el movimiento con la cantidad de gente con los estudiantes dando vuelta que como decíamos y como bien mencionaba Mauro a veces sobre todo se incrementa por ahí en esta época del año donde amanece más tarde y oscurece más temprano entonces uno cuando ya va a cursar temprano por la mañana como le pasará a muchos cuando salen a trabajar o van a la escuela todavía es oscuro y a la noche cuando salen alrededor de las 8 8 y media de la noche ni hablar este que salen Gracias.